Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo coloquio virtual que estamos organizando desde el IES. En el IES llevamos hace algunos años intentando ser punto de encuentro, donde queremos facilitar las conversaciones y el diálogo entre las diferentes visiones políticas, especialmente ahora, en que la delegación y el diálogo están costando y pareciera que no hay espacio, o no hay mucho espacio para la convergencia y los acuerdos. Uno de los temas más relevantes de los últimos meses ha sido precisamente esta idea de que estaríamos viviendo momentos de intensa polarización política. Tanto la discusión sobre el 10% como lo que está ocurriendo hoy en la Araucanía, el constante bloqueo del sistema político y las dificultades para poder llegar a consenso hacen que muchos analistas, expertos y políticos se refieran a este fenómeno que de algún modo nos cuesta, y también nos cuesta, encontrarle alguna salida. Para conversar respecto de la polarización política y tratar de dilucidar algunos puntos ciegos, tensiones y reflexionar sobre el fenómeno, hoy nos acompaña Jorge Navarrete, abogado y analista político y panelista de L13 Radio, Estefania Lenda, doctora en Sociología Política, académica de la Universidad Andrés Bello, y Claudio Alvarado, abogado, magistral en Derecho Constitucional y director ejecutivo del IES. Muchas gracias a los tres por acompañarnos en esta ocasión. Gracias. Para partir, me gustaría como más o menos contarles cuál va a ser la estructura de la actividad. Primero tendremos algunas intervenciones iniciales de los tres panelistas, que van a durar entre cinco y siete minutos. Luego yo haré algunas preguntas y también iré recogiendo las preguntas que vaya haciendo el público. La idea es que desde cualquier momento, desde ahora si quieren, pueden partir planteando preguntas y yo luego las voy incorporando a la conversación que van a durar con los panelistas. Y al final, la idea es cerrar con dos o tres minutos de cierre de cada uno de los panelistas, donde podrán decir algo en el tintero, responder alguna pregunta o aclarar algo que haya quedado pendiente. No quiero que ya comenzáramos. Jorge, ¿te gustaría partir a ti? Sí. Ya, pues encantado. Primero agradecer al IES la invitación y un honor además estar con Stephanie y Claudio, que saben respecto de este tema mucho más que yo. Y por lo tanto lo que quisiera tratar de hacer simplemente es poner alguna idea a modo titular para provocar una conversación con los cuatro y ver si es que hay algunas luces. Cuando me llamó Claudio, una de las primeras cosas que me ocurrió fue preguntarme si es que es bueno o malo que haya polarización política. Yo soy de esa generación, especialmente por mi familia política de pertenencia, me refiero a la centro izquierda, que durante mucho tiempo se quejó de que parece que la manera de tener un gobierno exitoso era como que uno no hubiera ganado las elecciones. Veníamos de un cierto trauma, de un periodo de nuestra historia especialmente duro y por lo tanto el desafío de los acuerdos y los consensos nos llevó muchas veces a confundir lo que es un instrumento con un fin en sí. Y de esa perspectiva teníamos aversión a la discusión, al debate más duro, a las palabras más frontales y por lo tanto esta cierta aversión al conflicto quizás generó una suerte de burbuja o digámoslo de estado de ánimo en que cualquier confrontación nos parece desde ya un poquito peligrosa. Traigo a la mente a Carl Schmitt, que no es precisamente un intelectual de mi agrado, pero a propósito de la lógica amigo-enemigo y que la política es la confrontación es justamente el arte de la diferencia. La segunda cosa que se me ocurrió que podía ser interesante cuando recibí esta invitación es preguntarnos qué es lo que está polarizado. ¿Está polarizado el país o están polarizadas las élites? O ambas de alguna manera, pero de forma distinta. Y aquí creo que hay una reflexión importante. Un autor que a mí me gusta mucho, que leí de mi paso por España, que es Fernando Sabater, que participa mucho en política, decía una frase muy ingeniosa, decía que a ratos confundimos la opinión pública con la opinión publicada. Y por lo tanto, lo que pudiera estar pasando también, como en toda democracia, es que lo interese intensamente perseguido por una minoría siempre tiene más visibilidad y más preponderancia que por definición el bien común, que es más difuso y que representa esa cantidad de personas que no necesariamente marcha y que no puede o no tiene el privilegio de visibilizar sus puntos de vista. Lo que probablemente está más polarizado son los medios de comunicación, la clase política dirigente, las redes sociales, pero no necesariamente la ciudadanía. Y creo que vamos a tener una oportunidad inédita en la historia de Chile. No recuerdo otro periodo igual en que enfrentemos 10 procesos electorales en menos de un año y medio, y eso es la mejor encuesta que uno puede tener en una democracia. Pero suponiendo, como tercera idea que pongo sobre la mesa, que efectivamente hubiera una polarización en términos más generales de la ciudadanía y la opinión pública, me parece interesante que pudiéramos indagar respecto de dos dimensiones. Una tiene que ver con el fracaso de la promesa que hay detrás de la democracia, en el sentido de no poder representar de manera más o menos equitativa lo interés de todos los ciudadanos, que finalmente es el fracaso de la política. Aquellos que entendemos que las sociedades no son construcciones naturales, y que por lo tanto la injusticia, la miseria, no es un destino ineludible, sino que puede efectivamente ser modificado mediante el esfuerzo colectivo, el fracaso de esa promesa de la política, creo yo, está en el origen de los mayores niveles de polarización, de la legitimación. ...de la violencia, y no solamente la violencia verbal, el que no tengamos adversario, el que tengamos enemigo, el que queramos censurar, desaparecer, funar a quien piensa distinto, en fin. Y otro factor que me parece que es extraordinariamente relevante en esta supuesta polarización más general tiene que ver con el tema del proceso de digitalización. No quiero hacer un fetiche a esta cuestión, pero piensen simplemente el vértigo que le puso al debate, si ya en la tarde las noticias de la mañana son pasados, nadie puede controlar qué se publica, cómo y dónde se publica, y además los ciudadanos dejaron de ser simplemente receptores de información y empezaron a emitir sus propios juicios, su historia, sus verdades y también sus frustraciones. Y respecto de la polarización de la clase política, y voy terminando para dejar paso a Claudio y a Stephanie, hay dos elementos que me interesan mucho. El primero tiene que ver con el evidente deterioro del debate público, a resultar de la menor densidad que se tiene, la ausencia de confianza, y cómo desde esa perspectiva la política está convertida en un concurso de popularidad donde nadie mira más allá del nuestro cuadrado que tiene delante de las rodillas, y pareciera que la única manera de ganarse el favor ciudadano es muchas veces subirse a cuanta pinche causa haya, sin necesariamente preguntarse por su legitimidad, por su propósito, por su justicia. Y dejo para el final mi gran fetiche, que yo sé que no es materia de esta conversación, pero creo que la polarización ha influido mucho en la reforma más estúpida, por la cual pudimos haber transitado, que fue haber pasado del voto obligatorio al voto voluntario. Entre los miles de defectos que tiene la dinámica del voto voluntario, creo que hay una que tiene que ver con la polarización, y es que efectivamente la élite y particularmente la clase política dirigen su discurso respecto a los que es más fácil movilizar, a los más convencidos, probablemente a los que están en las puntas, y desatienden la siempre difícil tarea de convencer a los indecisos, aquellos que es más difícil movilizar, especialmente de cara a los procesos electorales. Y por lo tanto, con eso, Guillermo, creo que puedo partir en lo que mi provocación se refiere. Muchas gracias, Jorge. Yo creo que vamos a volver sobre todo a estos temas, cuando le hagan algunas preguntas. Ahora me gustaría que pudiera darnos su intervención inicial, Estefani. Por favor. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias por tener intervenciones bastante complementarias, porque llegué a al menos una conclusión central, que es la misma que Jorge, solamente por otro camino, haciendo un poco una búsqueda rápida, en el poco tiempo que tuve para preparar, de lo que la literatura últimamente había dicho sobre el tema. Así que, a partir de diciendo, me parece muy importante que toquemos este tema, que es un tema no solamente clave para Chile, pero que a veces es muy bueno poner Chile en perspectiva de otros países. La polarización está interesando cada vez más la academia. De hecho, recién hay un número de una nueva revista euro-latinoamericana de análisis social y político que fue lanzado y tuvo un éxito increíblemente grande. Tocaba temas de radicalización y de polarización, para que vean el interés que despierta el tema, y no solamente para el caso chileno. Así que, veamos un poco cuáles son los resultados disponibles. No todos, no soy tampoco especialista del tema, pero estoy haciendo alguna búsqueda que nos permite entender el fenómeno. Bueno, partamos de una definición. La polarización es el apoyo creciente a visiones políticas extremas en relación al apoyo de visiones centristas o moderadas, para que estemos todos de acuerdo sobre lo que es la polarización, y obviamente que se puede medir de diferentes formas, tanto a nivel de las preferencias de la ciudadanía en materia de políticas públicas, de las orientaciones ideológicas que se polarizan, etc. Ahora, concuerdo con un planteamiento central de Jorge, que es, ¿qué estaría polarizado? Observamos en Chile una polarización a nivel de la sociedad, a nivel de las élites. ¿Cuál es la respuesta? Lo que los estudios tienden a plantear alto es que no son necesariamente polarizaciones que suceden al mismo tiempo, o que tienen la misma trayectoria, podemos tener élites polarizadas y una sociedad no polarizada, viceversa, y por lo tanto no hay, la evidencia académica muestra que no hay una relación tan fuerte como uno se la podría imaginar entre la polarización a nivel de las masas y a nivel de las élites. Ahora, aterrizando esto, al caso chileno, ¿qué podemos decir? Es que efectivamente hay elementos que nos permiten concluir que tenemos élites polarizadas. Esto se mide en el Congreso, a nivel de las votaciones, de los textos legislativos, como dije, hay varias posibilidades para medir este tipo de polarización, poco trabajada en el caso chileno, hay que recordarlo. Tomemos, por ejemplo, el ejemplo del retiro del 10%, ahí se vio claramente una polarización, ya que hubo dos polos, los pro-retiro y los anti-retiro, que obviamente, hablamos ahí de polarización, porque activó todo un simbolismo del fin de la SFP, es decir, se convirtió finalmente el debate entre los pro-modelo y los anti-modelo, pero no se escuchó, o no se escuchó lo suficientemente, lo que hubiese podido ser una posición intermedia, que fue, por ejemplo, la del senador Lagos Beber, que presentó su indicación para que las personas con altosidad no puedan, paguen un impuesto, por ejemplo, para retirar su 10%. Eso sería la posición moderada, y tuvimos, observamos más bien, que se activaron los dos polos, los pro y los anti. Es solamente un ejemplo para decir que efectivamente sí me parece razonable, y hay muchos otros ejemplos que podremos dar más adelante, hablar de una polarización a nivel de las élites. ¿Qué pasa ahora al nivel de la sociedad? Ahora, ¿qué sabemos sobre el tema en Chile? Hasta donde he leído, hay un solo texto de Lynn Fabrega y González, que parece mostrar que la polarización empieza temprano a trabajar la sociedad chilena desde el regreso a la democracia, y va a tener un carácter socioeconómico anterior, por lo tanto, que empieza a aparecer antes, que se va realmente a revelar a partir de las manifestaciones sociales. Por lo tanto, este estudio permitiría concluir que sí hay algo así como una polarización en la sociedad chilena, y ellos trabajan a partir del resultado de la encuesta CEP. Ahora, concuerdo con Jorge que esta polarización a nivel de la sociedad, en una de esas, es mucho menos evidente al ojo, porque si tomamos el mismo ejemplo del 10%, vimos más bien que la inmensa mayoría estuvo favorable al retiro, pero que esto se pudo interpretar, en el fondo, solamente como el interés por tener el atractivo de la liquidez, en el fondo, más que optar por el préstamo solidario del gobierno, y que por lo tanto ahí no vimos en absoluto una sociedad polarizada entre los pros y los contras. La mayoría estaba de acuerdo y tomó una decisión finalmente pragmática ante la ayuda del Estado que no llegaba. Y lo que se sabe de la sociedad chilena es que finalmente las posiciones tienden a ser bastante moderadas, lo que se pide es solamente avanzar en consolidar ciertos derechos, una seguridad social, una reforma de pensiones, una mejor salud, etcétera, posiciones que comparte la mayoría de los chilenos y que no parece polarizar la sociedad en torno a los que dirían que no a esto y que sí a esto. Ahora, la polarización se puede después generar cuando se empieza a discutir hasta dónde construimos un sistema de seguridad social, pero por ahora no se observa tanto a nivel de las encuestas. Incluso los chilenos demandan una mayor presencia del Estado en la economía, pero al mismo tiempo vemos que una gran mayoría también sostiene que la economía de mercado es el único sistema con el cual Chile puede lograr el desarrollo. Por lo tanto, ahí las posiciones aparecen mucho más finalmente moderadas que a nivel de las élites. El tercer tipo de polarización que uno puede observar sería una polarización más vertical, no tanto a nivel élites horizontal o a nivel sociedad horizontal, sino algo que uno podría pensar en relación a otra noción, que es la noción de populismo. Es decir, tendríamos que pensar ahí la polarización en su afinidad electiva con otro concepto. Esto si consideramos que el populismo busca dividir la sociedad en dos campos antagónicos. Por lo tanto, tiene efectivamente una afinidad conceptual con la noción de polarización. Y ahí haré referencia a un texto de Enrique Peruzzotti que publica en esta revista que mencioné inicialmente, que se llama La democracia representativa frente a la estrategia populista de polarización, en el que describe democracias liberales representativas puestas en jaque por el populismo, que aparece como una narrativa democrática alternativa con una estrategia fuerte de polarización política, que obviamente genera bastante más riesgos que soluciones a la crisis de representación. Y en Chile, si aplicamos esta idea, creo que no pasa tanto por la irrupción de un líder providencial, esto no se está viendo todavía, por lo menos. Tampoco diría que pasa por una oferta política altamente polarizada, es decir, no tenemos un gobierno de extrema derecha. Para decirlo de manera simple, no es el PC. Hay posiciones mucho más de izquierda no radical que se observan en esta nula izquierda que estamos teniendo. Pasaría, según yo por lo menos, por prácticas políticas que tienden a socavar las instituciones informales que permiten el desarrollo de procesos de negociación y de compromiso político. Lo que es vivido por la clase política, en general como una pérdida de las confianzas. Pero Soti explica que, dado que hay un consenso sobre la democracia como único régimen posible, las disputas pasan a ser disputas sobre cómo entender la democracia. Y ahí el populismo que hace va a rescatar el principio de soberanía popular en clave plebiscitaria, vale decir que va a buscar instaurar un régimen político que libere a la voluntad popular expresada en las autoridades y las restricciones constitucionales que impone la democracia representativa. En realidad, y para hablar en términos que usa Philip Schmitter, más democracia y menos liberalismo. Aterrizando esta idea al caso chileno, me hace pensar en lo que nosotros vivimos después de la cuenta pública hace algunos días del presidente Piñera, la frase que se proyectó, el mensaje que se visualizó en el edificio de Santiago, Piñera el pueblo te pasará la cuenta, con todo el detalle de la cuenta del pueblo. Ahí uno tiene la sensación de que la cultura política pluralista que se debe basar en un mutuo reconocimiento de quienes forman parte de una comunidad política se perdió. Y acá estamos también ante uno de los mecanismos a través de los cuales opera el populismo, la construcción de un enemigo, por definición y de manera tal vez caricatural, que aturesca, defensor del estatus quo, de ahí la necesidad de promover una ruptura con el orden institucional establecido. Entonces, esto genera... Ah, perdón, perdón, ya, ya, ok. Si quiere cerrar la idea en 30 segundos. Ya. Bueno, termino ahí y... Termina solamente ahí, que esto genera altos niveles de conflictividad y de polarización política y escinde de alguna manera a la sociedad en dos, defensores del modelo liberal de democracia y partidarios del modelo populista. Y más adelante daré otro ejemplo, tenía otro ejemplo del populismo del otro lado, que podría cerrar sobre esta idea de repente. Por ejemplo, José Antonio Castro declaró en la segunda hace dos días, hubo un día, que ponía en duda la legitimidad del plebiscito porque no votará la gente suficiente como para que sea representativo de la voluntad popular. Así que ahí hay un populismo que se observa finalmente por ambos lados y que ilustra esa idea de polarización, esta vez más vertical, que implica una relación de representación élite más... Muchas gracias, Stephanie. Ahora el turno de Claudio. Bien, muchas gracias Guillermo y también, por cierto, a Stephanie y a Perincho para acompañarnos hoy día en esta conversación. Entrando directamente en materia, a modo preliminario quisiera decir que me parece que es cierto que el término polarización puede ser discutido y precisado, y ahí Stephanie ofrecía una definición posible que parece muy pertinente, pero yo diría que en términos generales, pensando en la comprensión habitual, en la discusión pública, o en el lenguaje del ciudadano incluso, parece difícil estar viviendo un proceso índole, aunque especialmente agudizado en el caso de las élites políticas, o la élite en general incluso. Digamos, yo coincido con ese diagnóstico preliminar que ha ido asomando en las exposiciones anteriores, pero aún así diría que ese proceso me parece difícil de discutir, sí quizás podríamos acompañarlo, o sea, uno diría que vivimos polarización política al mismo tiempo que fragmentación dentro del sistema político, o incluso cierto bloqueo del sistema político, y hoy día desencadenado en el parlamentarismo de facto, pero con todos esos matices o predicciones la polarización parece que está y parece preocupante, y por tanto, asumiendo eso, yo creo que la pregunta clave a intentar esbozar en estos minutos preliminares sería, ¿cómo llegamos hasta aquí? Digamos, ¿cómo se explica este cuadro actual? Y ahí me parece pertinente enunciar o ofrecer a la conversación tres tipos de motivos que yo creo que están confluyendo, y varios se encuentran con las cosas que han dicho antes Stephanie y Pirincho. Lo primero es que parecerá que es bien claro que hay una serie de factores coyunturales contingentes que están afectando el clima político actual, ya sean de índole global, la polarización, como ya se ha dicho, no es una cuestión que hoy día se está hablando exclusivamente en Chile, hace varios años antes de la pandemia, uno de los temas que donaba la agenda era la crisis de la democracia representativa, el auge de los populismos, hay un clima coyuntural global que influye y desde luego un contexto político nacional muy marcado por la dinámica o la psicología de octubre, que mi impresión es que ha llevado tanto a las élites como a un porcentaje creciente de ciudadanos a quedarse, digámoslo coloquialmente, con la mitad de la película. Algunos ven solo el método que no ha dado saqueo y delincuencia, otros ven solo la marcha más grande de Chile, esta idea de que Chile despertó, y ese enfoque unilateral dificulta visiones más sofisticadas, complejas, que intenten articular o tomarse en serio la ambigüedad del fenómeno, yo creo que hay ambas cosas, digamos el 18 de octubre es saqueo, vandalismo, delincuencia y la marcha más grande de Chile, pero cuando uno se queda solo con una de las dos partes hace muy difícil conversarse, se dificultan, se obstaculizan los puntos de encuentro. Yo creo que esos factores coyunturales nacionales iguales son el factor que incide en el clima político actual. Un segundo tipo de factores, distinguiéndolo de esos coyunturales, creo que tiene que ver con lo que Daniel Mansuí ha llamado la ruptura de los consensos de la transición, pero que en todo caso un diagnóstico que encuentra convergencias con distintas denominaciones mayas del nombre exacto que le demos, que han ido arrasando diversos analistas políticos, intelectuales públicos, esa ruptura de los consensos no ha sido en datos posteriores, más bien, pareciera que lo que ocurre es lo contrario. Muy resumidamente, en la derecha, digamos, en el lado derecho del espectro, se observan crecientes debates, tensiones, que no son necesariamente las tradicionales, me parece a mí que esto no consiste en una pugna que quepa, o que al menos sea susceptible de ser descrita de modo preciso entre liberales y conservadores. Yo creo que tiene más bien que ver con sectores más o menos terroristas, más o menos autoflagelantes, autocomplacientes, uno podría decir, parafraseando el debate que se dio en su momento en el mundo de la concertación. Entonces, en el lado derecho tenemos tensiones internas y creo que aún más visible en el lado izquierdo del espectro, un porcentaje relevante, me parece a mí, de las élites de centro izquierda que participan en el debate, tienen un conflicto con su pasado, digámoslo así, que puede ser conducido de distintas maneras, pero que todavía no se ha resuelto ni cuajado de un modo medianamente claro, y lo que eso ha provocado, me da la impresión, es que la música y la letra de la conducción política en el lado del izquierdo la ponga al frente amplio. Han pasado cosas que a mí me llaman mucho la atención en esa índole, después las podríamos conversar, digamos, yo diría que el péndulo se fue desde desde lo que decía Pirincho, de un temor al conflicto, a veces exacerbado, a veces inconsciente de la dimensión conflictiva de la política y de la democracia, a avalar cualquier tipo de lógica conflictiva en algunos sectores que uno no lo hubiera esperado, o sea, este es el ejemplo que quiero dar en la cuenta presidencial de la semana pasada, uno observaba pocas horas antes al PPD en su cuenta de Twitter invitando un cacerolazo para no escuchar al presidente. Eso es curioso, eso llama la atención, yo creo que ahí hay un problema, o sea, con ese tipo de actitudes que no digo que sean las únicas ni las dominantes, pero que existen, y existen en una parte de la centro izquierda, yo creo que obviamente se dificulta mucho la conversación. En suma, lo que quiero decir es que no veo tendencias dominantes que articulen ni favorezcan los acuerdos ni al lado izquierdo ni al lado izquierdo derecho del espectro. Y esta ruptura de los consensos yo creo que está influyendo también en lo que estamos viviendo hoy día como segundo tipo de motivos sumado a los coyunturales. Y por último, un tercer tipo de motivos que quisiera señalar para no extenderme demasiado se encuentra con lo que ya dijo Pirincho y también aludió tangencialmente Stephanie, y tiene que ver con motivos de índole estructural o institucional. Y aquí también yo quisiera disparar todos mis dardos, no solo el voto voluntario sino la falta de articulación entre las distintas reformas políticas que se han dado y el régimen presidencial, digámoslo derechamente, ni los cantos de sirena del voto voluntario ni los del nuevo sistema electoral, ambos paradójicamente empujados por el primer gobierno de Sebastián Piñera, han generado los efectos positivos que se esperaban. Sebastián Piñera, el actual presidente, decía en el año 2012 que el voto voluntario es un gigantesco paso. Cristian Larrule lo seguía defendiendo hasta el año 2016, mi opinión es que el voto voluntario, si tú textuaron una entrevista en Tele13, en el portal de Tele13, digamos, mi opinión es que el voto voluntario es muy favorable para Chile, contribuye a perfeccionar y a generar confianza en la política. Bueno, nada de eso pasó, la verdad. Me parece a mí que la suma de ambas modificaciones, voto voluntario y un sistema electoral que no se articula con el régimen presidencial, agravó el panorama político que ciertamente ya se venía deteriorando, lo que tenemos son distritos enormes, una lógica de elección muy difícil de entender para los ciudadanos, un deterioro de la cultura cívica, una agenda pública que se ve fácilmente tomada por los más bulliciosos, como decía Pirincho, y todo esto acrecentó la ruptura entre política y ciudadanía, dificulta que se canalicen las reformas que se demandan por parte de la población y entonces yo creo que esa distancia no responde solo a casos de corrupción o prácticas rellidas con la ética pública que desde luego han existido y han hecho mucho daño, sino también con un problema de diseño institucional que ha influido en la fragmentación, en la polarización y por tanto en el bloqueo del sistema político. Entonces yo creo que también hay que poner la lupa en este factor porque aquí hay un problema que yo creo que es relevante hacerse cargo sobre todo en un contexto de un debate constitucional, que por cómo se ha dado la dinámica de esos debates a veces se tiende a centrar más en el catálogo de derechos, yo creo que en la sala de máquinas tenemos un problema grave que entre otras cosas influye en la polarización política. Me quedo hasta ahí en virtud del tiempo para no alargarme que podamos pasar a la conversación con Jorge y con Estefani. Bueno, muchas gracias Claudio y también agradecerle a los tres, a Estefani también y a Jorge y también a los casi 90 participantes que tenemos hasta ahora, muchas gracias por acompañarnos. Me gustaría tomarme de algo que dijo Jorge al principio que fue una de las primeras tres reflexiones que hizo que era la pregunta de si es buena o mala la polarización. Yo me di cuenta que a medida que cada uno de ustedes hablaba se iba haciendo como un diagnóstico y la verdad es que dentro también de la Unión Pública hay un idea de que la polarización es siempre mala, ¿no es cierto? Me gustaría saber en cierto sentido primero o como primera parte de una pregunta ¿cuáles creen ustedes que podrían ser las consecuencias de la polarización? Y también como segunda parte de esa pregunta ver más allá de esos efectos negativos que podría tener o de esas consecuencias negativas que podría llegar a tener si puede traer efectos positivos al sistema político igual le tendrían siendo esto. Partamos por Jorge. No, a ver, no está fácil porque en general yo pertenezco a una cierta generación que como les decía al principio valoró mucho el esfuerzo que se hizo en un escenario extraordinariamente complejo poder llevar adelante un proceso que significara unar la mayor cantidad de voluntades. Y sin embargo si a mí me pusieran en la línea de lo autocomplaciente y lo autoflagelante yo soy muy autocomplaciente. Es decir, creo que lo que hizo Chile en esos 30 años desde todo punto de vista probablemente no hubiera tomado varias generaciones en otro momento de nuestra historia lo que significó no solamente la transición a la democracia de manera pacífica, la prosperidad económica y social de las personas de las familias, el mejoramiento de todos los índices de desarrollo incluso el de distribución del ingreso si se corrige por políticas públicas y sin embargo todo eso no me puede nublar a no observar que esta idea de los consensos a rato confundiéndolo que un instrumento con un fin en sí mismo lo que hizo fue postergar un debate un debate que se dio inicialmente y lo recordaba ya bien Claudio en los gobiernos de la centroizquierda y que después tuvo versiones bien paradojales no deja de ser muy extraño que un conjunto de personas que se acostaron la noche pensando que habían sido parte de la coalición más exitosa de la historia de Chile al día siguiente se levantan profundamente avergonzados de todo lo que habían construido y atribuyendo buena parte de los males que nos aquejan justamente a esa época y como quiero creer que en el pensamiento político y humano hay un cierto nivel de racionalidad lo que supongo ahí ocurrió es que esos consensos eran mucho más frágiles de lo que nosotros creíamos eran probablemente impuestos en un cierto sentido común en un cierto mainstream de lo políticamente correcto por una elite extraordinariamente poderosa y un país desmovilizado pero que sin embargo ese debate se continuó dando y se continuó dando de manera inorgánica a la luz también de la externalidad y negatividad de este modelo de desarrollo al punto tal que eso nos explotó en la cara es decir incluso los fieles y más entusiastas partidarios de nuestro modelo de desarrollo reconocen que por no haber atendido originalmente las consecuencias negativas de este por no haber puesto sobre la mesa estas discusiones por no haber abierto este debate por no dar por sabido o por cierta una cantidad de cosas probablemente ese fenómeno se fue acumulando y contribuyó justamente estos mayores niveles de polarización entonces ¿qué es lo que me ocurre? me ocurre por ejemplo que yo no siendo ni menos afín a por ejemplo algunos liderazgos del frente amplio o algunos liderazgos de lo que podríamos llamar la derecha más dura si valoro muchísimo que nuestra política empiece a tener una dinámica menos hipócrita menos silica donde abandonemos el eufemismo y pongamos sobre la mesa incluso con algún nivel de brutalidad cuáles son las cosas que sentimos cómo las percibimos y cuáles son nuestros objetivos y eso muy poco chileno en general y creo que la mayor valoración de la ciudadanía respecto de ese tipo de oposiciones no tiene que ver con sus contenidos sino con sus formas el método es el mensaje es decir yo puedo estar profundamente en desacuerdo con alguien pero es tal el nivel de desconfianza que tengo hacia la política en general y hacia los políticos en particular que valoro el que alguien pueda de manera honesta consecuente y consistente aunque esté profundamente equivocado según mi parecer tener el coraje para plantear sus posiciones de esta manera y ahí hay algo bueno en esta pseudo polarización y que tiene que ver con sincerar que no por el hecho de que hayamos maquillado o tapado una herida esta vía sanado y de esa perspectiva creo que claro hay otro conjunto de externalidades negativas que son imparar las reglas del juego el respeto a las opiniones de los demás el valor del pluralismo de la democracia que no hay más fuerza que la que importa los propios argumentos pero creo también y espero no pecar de optimista o de naiv que tiene que ver con un proceso como de los péndulos lo significaba Claudio es decir de un extremo pasamos al otro y en algún minuto vamos a tener que equilatarlo porque estamos viviendo o empezando a padecer las peores cosas de la polarización cuando no hemos terminado de valorar a la luz de lo que había sido nuestra historia aquellas que tanto daño también nos hicieron antes de pasar a la respuesta de Stephanie no me puedo quedar sin hacerte una pregunta respecto de tu interpretación de la transición a la luz de lo que está ocurriendo hoy día ¿tú crees que es posible o es posible suponer que la línea de flotación de la izquierda seguirá moviéndose cada vez más hacia la izquierda o que es posible ¿cómo está la máxima mayoría o la izquierda moderada crear alianzas en ese sector con opciones presidenciales entre los grupos que sean más moderados? Guillermo de cara al proceso electoral que tenemos ahora en 15 meses más veo bastante difícil ese escenario cuando hablamos de polarización y algo el Stephanie decía a la pasada que creo que tenemos que mirar con calma este es un país que hace cuatro años todo el mundo decía que era de centro es como cuando todo el mundo dice que es de clase partiendo del propio presidente de la república y hoy día uno mira la encuesta y ser de centro es una cuestión bien poco valorada es decir muy poco sexy nada de roquero y lo interesante más bien es estar en las puntas desde esa perspectiva claro los sectores más moderados más socialdemócratas menos revolucionarios más reformistas acusados de burgueses ilegalistas probablemente no es su momento de mayor esplendor pero como enchochas cosas creo y lo decía al principio que hay que distinguir respecto a lo que está ocurriendo en la elite de lo que está ocurriendo en los ciudadanos creo que ahí hay una opción ahí hay una opción pero que hay que volver a trabajar sobre la base de una promesa que puede efectivamente seducir y encantar y dar mayor credibilidad porque se puede ser radicalmente moderado y se puede ser muy muy brutal y muy apasionado en la defensa de las libertades de los derechos de la democracia del pluralismo que es lo que yo a rato siento hemos puesto un poco en riesgo en los últimos meses muchas gracias Stephanie está en silencio tu micrófono Stephanie ahora sí sí hay elementos sin duda positivos y negativos en la polarización parto con los positivos hay más elementos negativos que positivos pero los hay también que podrían ser positivos si uno supone que de otra forma vale decir sin esta radicalización que estamos observando ciertas reformas que Chile necesitaba reformas sociales profundas y estructurales no se hubiesen podido dar de otra forma vale decir es un poco como cuando la izquierda habla de correr de haber corrido el ser no entonces si uno supone que sin movilizaciones sociales no hubiéramos avanzado hacia un debate que se va a concretar sin lugar a dudas en torno a una seguridad social o reforma de pensiones y otras reformas sociales fundamentales que necesita Chile encuentro que esta polarización o re-ideologización de Chile que tiene lugar principalmente a partir de las movilizaciones del 2011 tiene algo de positivo y si uno mira un poco la historia de los últimos años efectivamente el gobierno de la nueva mayoría por varias razones que nos corresponde analizar acá no logró su meta de desarrollar un proyecto refundacional que pudiera ir en el sentido de reformar estructuralmente Chile y de repente puso el foco en la reforma educacional cuando no era el foco no era donde había que poner esencialmente el foco en fin eso no se dio luego llegó de nuevo el gobierno de Piñera mucho más a la derecha que Piñera 1 y por lo tanto las reformas profundas que necesitábamos se fueron se fueron alejando cada vez más de concretarse ¿no? Entonces puede tener un carácter positivo en este sentido pero pienso que lo que es particularmente preocupante es lo que tiene que ver con la que se mencionó las dos intervenciones la desvalorización del consenso y de la política de acuerdos que actualmente siempre viene con apellido de entre cuatro paredes es como si eso lo dijo también Pirincho no no fuese fashion ser centrista actualmente o ser moderado y que todo lo que se parezca a un consenso un acuerdo huela a transición huela al viejo Chile y eso es lo que a mí me parece bastante preocupante porque por ejemplo no se valora lo suficiente a mi juicio el acuerdo del 15 de noviembre que fue un acuerdo realmente histórico e increíble y veo efectivamente al igual que Claudio muy difícil avanzar hacia grandes acuerdos considerando un poco el nivel de debate político que estamos teniendo y respecto a una pregunta que creo que Guillermo tú hacías sobre la posibilidad de una mayor unión unidad en la izquierda justamente para cuando estaba preparando la iniciativa de hoy busqué discursos del nuevo presidente de Comunes Jorge Ramírez y ahí hay elementos igual un poco preocupantes en la medida en que planteaba la necesidad de disputar la hegemonía de la democracia a las élites del mundo privado y del aparato estatal para que pueda confluir hacer confluir una mayoría popular es decir estamos en un gran momento populista y con este tipo de planteamiento efectivamente lograr grandes acuerdos se complica y es eso que me está personalmente preocupando por lo tanto vería más elementos a priori negativos que positivos en esa polarización muchas gracias stefani claudio también coincido con que el fenómeno es ambiguo pero al mismo tiempo subrayería de igual modo más los aspectos negativos me explico ¿por qué digo que es ambiguo? y cuando digo que es ambiguo ¿por qué entonces hay también elementos positivos dentro de esto? porque si uno piensa por ejemplo en la polarización al interior de las élites y en particular de las élites políticas aquí hay una externalidad positiva y es la que decía Pirincho que es que por fin se explicitan ciertos conflictos o diferencias políticas que cuando no se canalizan a tiempo explotan de mala manera y de hecho parte de eso no ha pasado digamos entonces yo creo que ahí hay algo positivo el expresar ciertas diferencias e intentar llevar adelante los debates que se requieren tanto al interior de los distintos sectores políticos como entre derecha e izquierda para ocupar las categorías tradicionales también veo esa ambigüedad o sea esa externalidad positiva cuando uno piensa en la polarización vertical lo que uno llamaría la propia de los momentos los fenómenos que se tildan de populistas obviamente un reduccionismo el calificar todo bajo la dinámica élites versus pueblos pero es cierto que cuando surgen estos liderazgos populistas o que se les tilda de ese modo surge una oportunidad para la dirigencia política si es que es capaz de salir de la caricatura de el adjetivar solamente y pasa a preguntarse por qué han surgido estos liderazgos o sea cuando son bien procesados cosa que a mi juicio en general no ha pasado ni en Chile ni en otros países lamentablemente se suele recurrir al populismo como un adjetivo peyorativo que se dispara para descalificar las propuestas con las que se discrepa pero si es que uno no hace eso y pasa a preguntarse por qué Donald Trump gana en Estados Unidos por qué Bolsonaro gana en Brasil por qué algunos liderazgos que en Chile podrían quizás ser calificados como populistas tienen una adhesión ciudadana se abre la oportunidad para la autocrítica de la clase de dirigentes y eso obviamente es una externalidad positiva es que Trump es bien interesante no vamos a detener en virtud del tiempo pero hay un libro cuyo título no recuerdo ahora que surgió creo que un año después de que ganó Trump y en el fondo lo que hacía era revisar quiénes habían votado por Trump y los motivos que podrían tener en base a ciertos datos y opiniones disponibles no era exhaustivo digamos pero lo que ofrecía era que el votante de Trump no era lo que la caricatura de sus adversarios decía el votante de Trump no era Trump ahora reconociendo esa ambigüedad que ejemplifico en estos dos ejemplos anteriores me parece que el problema de la polarización política que estamos observando en Chile es que cuando supera cierto límite conduce a una degradación del debate público y un desprecio de las formas que es muy preocupante porque en último término amenaza la gobernabilidad del país o o o o o cierto en que tenemos varios parlamentarios que andan con con escolta hace algunos meses digamos o sea una cuestión muy preocupante parlamentarios que además bajo bajo ningún respecto me parece a mí que puedan ser calificados como parlamentarios extremistas o sea lo que ha pasado con Jaime Belolio por ejemplo no sé si todos los participantes o o o o y Stephanie Abraham leído su par de entrevistas que dio antes a asumir como vocero de gobierno, pero era muy sintomática, digamos, Jaime Belolio, que es un tipo que pertenece a la disidencia de la U y que ha intentado empujar algo así como un sano reformismo, uno podría denominar, dentro del sector político que él se mueve, sobre todo en términos de prácticas políticas y de cierta manera de enfrentar el debate público. Bueno, Jaime Belolio explica su viraje de la prueba al rechazo en el plebiscito de noviembre por cuestiones que son muy preocupantes, y quizás Stephanie Belincho no coincida con su conclusión, pero sí me parece que podríamos, no solo nosotros tres, digamos, nosotros cuatro, sino que hay mucha más gente, empatizar con lo que está pasando ahí. Es muy preocupante cuando se producen ese tipo de prácticas en la sociedad, y lo mismo me pasa con la, digamos así, displicencia de ciertos dirigentes políticos respecto del Estado de Derecho o las normas que regulan su propio actuar. Eso también amenaza el día de mañana la gobernabilidad del país, digamos. Hoy día han aparecido muy pocas voces del mundo de centro izquierda con representación política, no así en la opinión pública, criticando el modo en el que se ha actuado en la última reforma, criticando el modo en que se ha ignorado completamente, por ejemplo, la iniciativa exclusiva presidencial. O sea, bueno, eso el día de mañana pasa a la cuenta. Entonces yo creo que tenemos una, hemos superado cierto límite, del punto de vista de la degradación del debate público, el desprecio de las formas que amenazan la gobernabilidad. Entonces, cuando uno supera esos límites, obviamente que el cuadro es muy preocupante. Si es que en cambio se logra contener el conflicto dentro de cierto ámbito, me parece que podrían predominar esos elementos positivos que antes conversábamos. Pero creo que hoy día lamentablemente hemos ido un poco más allá, y por tanto la pregunta también es cómo volver a encauzar de la mejor manera posible esos conflictos para que no sigamos observando estos cuadros más preocupantes. Sí, respecto de lo que dice Claudio y lo que decía también Stephanie, me da la impresión de que los tres coinciden en que hay una imposibilidad o una dificultad para poder llegar a acuerdos, ¿no es cierto? O sea, para poder llegar a grandes acuerdos. Y en ese contexto en que está difícil poder lograr acuerdo o consenso, ¿qué pasa con el proceso constituyente? ¿Cómo se hace en un contexto de polarización para enfrentar un proceso constituyente que, al parecer, o según lo que ha ocurrido en el sistema político en los últimos meses, va a ser similar a las discusiones que hemos estado teniendo? No sé qué opinas, Jorge. Uf. Mira, voy a enganchar esta respuesta, voy a tratar de enganchar esta respuesta con algo que le escuché al Stephanie y que dijo de otra manera a Claudio que a mí me parece súper relevante. No vamos a venir a defender aquí la polarización, no estamos para eso, pero si hay algo bueno, me parece a mí, desde el 18 de octubre en adelante, es que hay una mayor conciencia de los ciudadanos de la importancia de la política. Vivimos y asistimos un proceso de politización que es extraordinariamente significativo, porque abandonamos esa idea, algo peregrina y bien idiota, de que la política era una suerte de actividad que discurría en piloto automático mientras cada uno de nosotros podía hacer su vida, realizarse desde el punto de vista profesional y personal, como si no hubiera ninguna conexión entre ambas cosas. Y quizás lo que hemos aprendido es que la política es una cuestión demasiado importante para dejársela solo a los políticos profesionales. Y entre otras cosas porque América Latina es un buen ejemplo de cómo las peores tragedias, los más tristes experimentos, fueron siempre antecedidos, pero siempre, de un momento donde los ciudadanos se retiraron del espacio institucional y dejaron en manos de pocas decisiones que nos concernen a todos. ¿Cuántas veces, chiquillos y chiquillas, no nos hemos sorprendido en los últimos meses conversando con nuestros amigos, en nuestras familias, con nuestros hermanos, pareja, hijos, respecto de la política, respecto de su importancia? ¿Cuántas veces eso nos ha instalado en nuestras discusiones? Y creo que es a partir de ahí que eso no es lo mismo que polarización, que politización, que creo que a lo menos desde mi perspectiva enfrento, y no solo porque soy abogado, sino que enfrento con mucho entusiasmo lo que viene por delante. Primero porque yo sé que hay una cantidad de preguntas sin respuesta. Lo sé. Sé que el hecho de que esté instalada una lógica particularmente violenta y poco respetuosa es un obstáculo para la sana y densa deliberación democrática. Lo sé. Y sé también que incluso por la coyuntura actual, que menores grados de participación, sea por las razones que sea, pueden contribuir a un cuestionamiento de legitimidad del proceso. Pero también sé que quiero quitarle piedras de las manos a los ciudadanos y ponerle lápices. Y no hay mejor manera de hacer eso que tener diez elecciones en menos de quince meses. Sé también que como país vamos a enfrentar la decisión más importante que puede tomar una nación en su historia, que no es otra que definir qué derechos y qué bienes, en qué calidad y en qué cantidad estamos dispuestos a garantizarle a todos los ciudadanos. Pero todavía sé algo más que para mí es especialmente importante. Y es que nos vamos a dar una tremenda vuelta para quizás tener un texto constitucional que no sea muy diferente que al que tenemos actualmente. No lo sé. Y que incluso ese texto constitucional no va a resolver buena parte de los problemas que le atribuimos al proceso. Pero como me escucharon antes, el método del mensaje. Es decir, el abordar de manera colectiva un proceso de discusión de cómo queremos transitar, de cómo queremos reconstruir esta casa común, me parece que es de tan importancia para los temas de confianza y legitimidad del sistema político que el solo hecho de transitarlo, el proceso, para mí es lo que efectivamente tiene más valor. Porque hemos hablado de la anomia social, de la violencia, y los abogados sabemos mejor que nadie, que las personas no obedecen las normas por miedo a la sanción. Obedecen a las normas porque les hace un sentido común, porque entienden que ha sido fruto de una construcción que incluso beneficia a otras personas. Esa genidad, esa sensación de que esto no es mío, esa instalación de la idea de que tenemos una democracia donde hay ciudadanos de primera y segunda categoría, creo que es tan importante de cara a resolver esta cuestión que estoy dispuesto a reconocer que hay mucho riesgo y efectivamente a transitarlo. Y lo digo simplemente con una metáfora que a mí siempre me ha ayudado a tratar de explicar esta cuestión. Cuando ustedes enfrentan una luz verde, ¿por qué pasan? No pasan porque hagan el ejercicio racional de quien está enfrente de una luz roja y si se pasa una luz roja un carabinero le podría sacar un parte. Uno pasa porque hay un pacto básico, civilizatorio, en el cual incluso uno entrega la sensibilidad de sus seres queridos. Y ese pacto dice, luz verde se pasa, luz roja se para. Eso se llama legitimidad, eso se llama confianza social. Cuando eso decae en un país no hay nada que efectivamente pueda prosperar. Y por lo tanto, consciente de todos los riesgos, creo que es ahí donde urgentemente tenemos que apostar. Muchas gracias Jorge. ¿Estefani? Sí, a ver, quisiera volver sobre algo que dijo Jorge, que me parece positivo a mí también, social y que podríamos hacer remontar a unos años antes, ¿no? En el 2011. Yo creo que ahí nosotros quienes hacemos clases tuvimos estudiantes que empezaron a interesarse por la política a través de las movilizaciones sociales que se dieron en esos años. Por lo tanto, yo creo que es un fenómeno que parte un poco antes y que es positivo. Es positivo en la medida en que uno se va posicionando, ahí tienen esta noción de partisanship, de partidarismo, que es distinta obviamente a la noción de polarización, pero tenemos no tanto una identificación de un partido concretamente, pero sí a unas ideas políticas. Y eso estoy de acuerdo que es positivo. Ahora, respecto a la pregunta sobre el proceso constituyente concretamente, yo creo que casi diría que la única respuesta posible ahí es la respuesta de los chilenos. Vale decir, el hecho de que la inmensa mayoría de los chilenos desde hace muchos años quiera una nueva constitución es lo único que nos tiene que guiar finalmente en nuestro apoyo o rechazo al proceso. A qué voy con eso es que una constitución no es per se ilegítima o legítima objetivamente. Lo es porque un pueblo en algún minuto de su historia decide que lo es o no lo es. Tomemos el ejemplo de la constitución norteamericana, que podría ser la más ilegítima posible, ya que tuvo muchas enmiendas, pero fue firmado por dueños de esclavos, puros hombres, en fin, como que toda la historia del nacimiento de la constitución, del texto constituido de la Carta Magna norteamericana podría ser juzgada como altamente ilegítimo, como proceso, sin embargo, sigue habiendo un consenso, por lo menos no hace debate el tema, como lo está haciendo en Chile. Por lo tanto, la única respuesta ahí que tengo es darse cuenta que las últimas encuestas, lo único que muestran es el aumento de la prueba, e incluso hay que recordar que un 34% de los simpatizantes de derecha están a favor de la prueba, es decir que ahí podría haber una polarización de 80% de los simpatizantes de derecha a favor del rechazo versus los que se sienten más identificados con la izquierda a favor del apruebo, pero no es tan así. Hay igual un porcentaje que no es menor en la derecha y obviamente una mayoría, 55%, que según la última encuesta criteria que rechazan. Por lo tanto, eso sería mi respuesta sobre este proceso. No sé si quedó claro. Muy claro. Muchas gracias, Estefani. Muy claro. Claudio. Tres consideraciones. Lo primero, retomar lo que decía Pirincho en orden a que efectivamente los procesos de politización cuando son bien conducidos pueden ser muy beneficiosos, nos recuerdan de que formamos todos parte, todos parte en mayor o menor medida y cada uno en su rol, pero formamos todos parte de una empresa común y yo creo que eso es positivo, al menos para los que tenemos en último término ciertas raíces aristotélicas, es lo propio de la vida común. Además, dicho sea de paso, es una cuestión que también se ha revalorizado en el contexto de la pandemia, en lo que pareciera ser una, hago un pequeño paréntesis, digamos, pero lo que pareciera ser una ironía del destino, una de las explicaciones más difundidas sobre cómo se va a revitalizar y se ha revitalizado la política en el mundo post-coronavirus, por llamarlo así, vino de la mano de Francis Fukuyama, el mismo que difundió la tesis que se conoció como el fin de la historia, que en todo caso se ha difundido de modo impreciso y de la cual él se había distanciado, pero el mismo Fukuyama, que con mayor o menor justicia, así es como más conocido se ha hecho, señaló un artículo muy reciente que los tres atributos que pueden explicar el relativo éxito de ciertos países en el manejo de las consecuencias de la pandemia y en lo que sigue, son todos vinculados a la política, diríamos, las competencias de la parte estatal, la confianza social, sobre todo respecto a los gobernantes, el liderazgo político, bueno, estamos en un momento que de uno u otro modo, a nivel global, y en Chile, va de la mano a cierta politización y yo estoy de acuerdo que eso puede ser muy positivo si es bien manejado. Eso es lo primero que quería decir, retomando lo que decía Pirincho. Por lo mismo, en segundo lugar, segunda consideración, es cierto que el calendario electoral puede ser una oportunidad de canalizar los conflictos que estamos viviendo por la vía institucional. Quizás es demasiado agultado, yo no sé si esto está, digamos, yo tengo una duda con la cantidad y la cercanía de las elecciones, pero como concepto general coincido también en que siempre es bueno intentar canalizar por la vía institucional los conflictos, los procesos, y eso también, dicho sea de paso, era el valor del acuerdo constitucional del 15 de noviembre, digamos. O sea, uno puede ser más o menos favorable al cambio constitucional, el rechazo y el apruebo son ambas opciones muy legítimas, pero otra cosa es desconocer el acuerdo, y el acuerdo llegó en un momento particularmente sensible, muy difícil, en el cual los que no hemos, los que yo, digamos, he vivido gran parte, casi toda mi vida, en democracia, jamás pensamos que íbamos vivir algo así, en las primeras semanas de noviembre, uno la verdad es que no sabía cómo iba a seguir esto hacia adelante, no era absolutamente imposible pensar incluso algún tipo de quiebra de la normalidad democrática, entonces intentar canalizar los conflictos por la vía institucional siempre va a ser positivo, y yo creo que eso también es muy cierto en el caso del acuerdo del 15 de noviembre, independiente de que uno pueda tener una u otra postura. Eso es lo segundo que quería decir, que mezcla, que combina, digamos, el calendario electoral con el acuerdo constitucional, la oportunidad de canalizar institucionalmente nuestros conflictos y problemas sociales. Lo tercero, derechamente sobre el proceso constituyente mismo, claro, yo reconozco que yo he tenido un tránsito más bien similar al de Jaime Belolio, yo ahí, ya que lo cité antes, vuelvo a su misma entrevista, yo estoy muy inquieto, muy preocupado sobre el clima necesario para efectuar una deliberación constitucional digna de ese nombre, ahí me preocupa la paz social elemental que se requiere, la falta de tolerancia al disenso político que a veces se observa, y me preocupa porque el mundo de centro izquierda, o más allá, el frente amplio, podría replicar quizás que se trata del habitual miedo ante las grandes reformas, pero lo que ocurre, sin embargo, es que aquí no hablamos solo de la derecha tradicional, digamos, o sea, los planteamientos de Belolio, el giro de Bópoli, incluso los parlamentarios, o al menos cierta parte de ellos que en su minuto levantaron la idea de retrasar para reformar, no pertenecen a los sectores que típicamente eran reacios a los cambios. Digamos que también hay una conversación que público soterradamente se desarrolla en diversos espacios que en su minuto fueron afines a la concertación, y yo creo que esto exige una reflexión transversal, porque las fallas han sido obviamente generalizadas, pero también exige sobre todo, me parece a mí, una reflexión quizás cierta autocrítica de las mentes más lúcidas de las distintas izquierdas, porque si el plebiscito de octubre busca dejar atrás el clivaje de la transición, hay que hacer las cosas de modo diferente, o sea, el que quiere promover, articular, fomentar, favorecer un pacto político con partido, tiene que preguntarse, no le puede ser indiferente, creo yo, por qué la causa de la prueba ha perdido ciertos adherentes dentro de las élites políticas, no porque necesariamente eso vaya a cambiar los resultados en la urna, aunque los partidos se juegan hasta los descuentos, sino sobre todo por volver a generar confianza con un sector político que al fin y al cabo siempre ha representado al menos un tercio del país, y acá. Entonces, yo creo que ahí hay una, quizá una diferencia con lo que se ha dicho antes, yo no tengo claro cómo voy a votar en el plebiscito de octubre, y no tengo claro por las mismas dudas que estaba expresando anteriormente, y me parece que incluso cuando alguien esté muy decidido por el apruebo debiera preguntarse por qué dentro del mundo político se ha producido un cierto remesón. O sea, desde el 15 de noviembre hasta ahora lo que tenemos es que, insisto, dentro de las élites políticas, no sabemos cómo impacta esto en el electorado, pero dentro de las élites políticas, el rechazo ha ido ganando adherentes que en principio no tendría por qué haberlos ganado. Yo creo que ahí hay una pregunta que es pertinente en el contexto de polarización, especialmente si como es muy probable de ganar el apruebo, porque con esto cierro, si es que gana el apruebo, pasamos a un cuadro que, por así decirlo, invierte los papeles a nivel de la dirigencia política. Hoy día tenemos que el mundo desde el centro izquierda, muy al centro hacia la izquierda, está íntegramente jugado por el apruebo, mientras que en el mundo derecha tenemos una división más allá de estos movimientos. Bueno, al día siguiente, el 26 de octubre, el escenario cambia. La diferencia entre los distintos apruebo y las justificaciones para los apruebo, la diferencia entre los patos a patas, Jorge Correa Sutil, Fernando Atria, y sus distintas proyecciones políticas se empiezan a evidenciar porque empezamos a hablar de contenido. Y eso más que nunca va a requerir conversar, escucharse, dialogar, llegar a acuerdo, porque no solamente va a estar la división derecha-izquierda, van a haber muchas distintas maneras de pensar cómo debiéramos llenar a cabo, cómo debiéramos llenar de contenido, digamos, la constitución. Entonces, en ese momento se va a hacer más que nunca necesario el que seamos capaces de dialogar, el que tengamos espíritu cívico, amistad, y por eso yo creo que esa reflexión que todo levanta hoy día es importante, es pertinente, digamos, nos tiene que preocupar especialmente si gana el apruebo, cómo hacemos para dialogar de manera civilizada, respetuosa y con vista a tener una constitución a la altura de una democracia republicana como es la chilena. Muchas gracias Claudio, ahora que ya nos va quedando poco tiempo, me gustaría pasar a las preguntas del público, que hay muchas, hay muchas, y también sigue mucha gente conectada, casi 90 personas, así que agradecerle a los que siguen aquí presentes, siguiendo esta conversación, así que hay preguntas que son individuales, entonces voy a aprovechar de hacerle una pregunta a cada uno respecto de las preguntas del público. Una es a Stephanie, que Felipe Garaz le pregunta si ve como una coyuntura crítica de aquí en adelante la construcción de una nueva constitución y si esta debiese ser minimalista o maximalista para que perdure en el tiempo. Minimalista o maximalista para que perdure en el tiempo. Perdón. Ahí sí. Sí. A ver, pregunta muy difícil, por lo menos para mí. Por supuesto que si fuese minimalista tendría mayores probabilidades de perdurar en el tiempo, a priori, ¿no? Ahora, lo que debería ser, una vez más, me cuesta un poco posicionarme sobre este punto. Lo que sí me parece importante, y ahí para un poco colgarme de lo que dice Claudio, es que lo único, creo yo, que queda a las diferentes derechas, vale decir, ahí estoy totalmente de acuerdo con Claudio, de hecho lo escribí en un texto en marzo, en cuanto empezaba a aumentar el rechazo en la derecha, la postura del rechazo en la derecha es una postura absolutamente legítima, que no divide la coalición sobre el eje dictadura-democracia, como inicialmente se trató de fomentar un poco esa lectura, obviamente los que estaban por el rechazo eran los quinochetistas poco menos versus los demás, obviamente que no es así, pero lo que creo también es que lo único que le queda a la derecha considerando un poco la opinión pública que debería, al ver el clima político, si realmente tuviera la misma percepción que nosotros, de alguna manera, estaría aumentando el rechazo, y al parecer no está aumentando, bueno, puede aún aumentar, pero en la última una vez más encuesta no está aumentando, lo único que le queda a la derecha es hacer una buena campaña para lograr tener buenos representantes en lo que probablemente va a ser la convención constituyente, para defender obviamente sus ideas desde ahí, y ahí obviamente lo que, a mi juicio, ya que cuesta mucho lograr acuerdos, lo que probablemente se va a lograr es una constitución minimalista y no maximalista, es eso lo que podría decir o responder a esta pregunta, Felipe, espero que te haya comenzado. Muchas gracias, Stephanie, una pregunta... Intervenir diez segundos, solo muy breve. A propósito de ese mismo tema, quizás por deformación profesional o interés especial en el asunto, pero y sin querer halagarme demasiado, yo simplemente diría que esa pregunta, la pregunta por el tipo de constitución, yo creo que a veces está un poco... se presta para mano según el tipo de importancia y extensión que demos al capítulo de derechos. Me explico, esto es muy largo pero lo intento explicar de modo muy sencillo, una vez se escucha personas o analistas o líderes de opinión que dicen algo así, no, yo quiero una constitución muy acotada pero con un capítulo de derechos muy robusto, entonces claro, eso puede ser eventualmente contradictorio, digamos, porque según la extensión, la ambigüedad, la generosidad que tenga el capítulo de derechos, lo cierto es que ahí se puede estar ahogando el debate político, clausurándolo demasiado hacia el futuro, entonces yo creo que ahí hay que hacer una reflexión que obviamente es difícil acerca del tipo de articulación que queremos tener entre los derechos fundamentales garantizados en la constitución y la democracia que queremos tener, porque lo que no calza, me parece a mí, es cuando se tilda la constitución de tramposa, se dice que queremos mayor espacio para la mayoría democrática y la expresión de las mayorías legislativas y al mismo tiempo un capítulo demasiado generoso, ambiguo en materia de derechos inevitablemente se presta según el tipo de formulación que tenga en esa línea para un mayor protagonismo de los jueces resolviendo cuestiones políticas, entonces yo creo que hay una cuestión que hay que estar muy atento el día que venga ese debate, el día no del tema que nos convoca, pero me parece importante decirlo, o sea que es en ese capítulo donde probablemente se juega qué tan maximalista o no sea la constitución, con esto no quiero decir que el capítulo de derechos no sea importante, no sea relevante, pero sí que hay que mirarlo bajo ese lente también, que no es el que típicamente se esposa en la discusión. Muchas gracias Claudio, Jorge, ¿te gustaría decir algo al respecto? No, tiendo en general a coincidir en las diferencias que en esta materia tengo con Claudio nunca han sido respecto del diagnóstico de nuestros temores, sino más bien de cuál es el costo alternativo de la mejor decisión en relación a lo que viene por delante. Y por lo tanto es más una diferencia táctica que una diferencia política de violón. Quiero aprovechar de que Jorge está hablando para hacerle la pregunta a él. Dos preguntas que están más o menos relacionadas. Una que hace Rafael Undorraga que dice Pirincho, ¿qué crees tú que se debería hacer para que no regrese la explosión social y retomar la senda del desarrollo y crecimiento del país? Eso relacionarlo con una pregunta que hace Rodrigo Pérez de Ars, ¿sí? Donde dice hay una cierta nostalgia por los acuerdos noventeros pero pareciera que la respuesta a la polarización no está ahí. ¿Cómo resignificar ese espacio para los acuerdos sin caer en la lógica noventera? A ver, yo creo que esta es una cuestión central en lo que viene por delante. Hay mucha teoría y de hecho me tocó y justamente a resultas de una invitación de Claudio y hace un año y un poco más ir a comentar un libro a propósito de la vida y de venidas de los nuevos modelos de las caídas de los nuevos modelos yo tengo la impresión de que estamos en una época de tránsito a mí me gusta por eso mucho la palabra crisis en la literatura por ejemplo la crisis hace referencia que el momento donde se resuelve la historia y se sigue la suerte de los personajes en la medicina uno habla de crisis refiriéndose también a que el instante donde la salud de un paciente derechamente empieza a mejorar o se deteriora hasta la muerte y como ustedes bien saben las ciencias sociales la crisis hace referencia al mismo sentido que más bellamente lo dijo mi mover fue Gramsci en los cuadernos de la cárcel definiendo la crisis como aquí el momento en que lo que tiene que morir no muerto y lo que tiene que nacer no ha nacido todavía y por lo tanto aunque parezca un cliché más que una época de cambio yo creo efectivamente vivimos un cambio de época sentimos que hay algo que se está terminando y no sabemos muy bien cómo y que algo se está empezando a dibujar pero de manera extraordinariamente líquida y poco definida todavía y somos incapaces de dibujar esos contornos y nuevamente entonces pongo el acento en la legitimidad y en el proceso porque tengo la impresión de que de manera más o menos similar a mi reflexión en el tema constitucional lo importante va a ser que cualquiera sea los caminos que vayamos adoptando sintamos que los vamos concordando de manera colectiva de la forma más participativa inclusiva posible eso es la legitimidad eso es finalmente la legitimidad de un sistema político porque cuando uno se sienta dentro y no fuera es que tiene más capacidad de paciencia de espera entiende el sentido de de los debates de lo que obligan las normas no solamente pone los derechos sobre la mesa sino también sus obligaciones sus compromisos de cara a fortalecer esta comunidad política y de esa perspectiva creo que la política en eso no va a ser muy distinta desde la historia de la humanidad que en las sociedades no han encontrado una manera de organizarse que no sea a través de la política a veces la escondemos bajo la alfombra le cambiamos el nombre pero la política es la resolución pacífica de nuestros conflictos a través de ciertos acuerdos básicos algunos de largo aliento que se expresan en una línea larga de iría Ackerman en términos constitucionales y de corto aliento que son propios de la deliberación democrática en las sucesivas elecciones y lo que viene ahora es la construcción de ese nuevo acuerdo y yo digo algunas cosas que no me creo pero las digo simplemente para provocar yo no estoy tan seguro cuando escuchaba a Claudio decir con tanta certeza que se han roto los consensos lo que se rompieron fueron los consensos de la transición pero alguien podría eventualmente decir que hay hoy día instalado muchos consensos incluso más fuerte y más legítimo que lo de la transición pero no son los consensos del elite uno de esos consensos es el desprecio indiferenciado de los ciudadanos por ejemplo respecto a la clase política otro consenso es a propósito de este concepto sajón del devolution de que lo que estoy dispuesto a entregar como mandante a los políticos es mucho menos de lo que quería entregar antes y exijo una participación y una evaluación periódica de lo que están haciendo mis representantes hay una mayor proleterización de la política que duda cabe y eso también es un consenso lo que pasa es que no son consensos que le gusten al elite entre otras cosas porque se ven profundamente amenazadas en la buena expresión de esto que es la que expresa Claudio que tiene que ver con el respeto a las libertades a las maneras republicanas a la única forma de poder tener una deliberación más densa pero también digámoslo con claridad a los intereses a las prebendas y a un conjunto y a un conjunto de personas que sienten que todos estos cambios lo amenazan su calidad incumbente entonces yo particularmente creo que nuevamente el nuevo consenso no tiene que ver con el qué sino tiene que ver con el cómo y desde esa perspectiva cualquiera sea el resultado cualquiera vamos a lograr mayores niveles de legitimidad y confianza en las decisiones colectivas de las que actualmente tenemos hoy día muchas gracias Jorge ahora para ir terminando la idea es que cada uno de los panelistas tenga dos tres minutos para poder hacer un cierre por si quieren plantear alguna idea decir algo que se quedó en el cintero responder alguna pregunta tienen tres minutos para hacerlo y luego ya terminamos con la actividad Claudio sí bueno ante todo muchas gracias a Pirincho y a Stephanie por acompañarnos hoy día nosotros como IES muy contentos de ir generando estos puntos de encuentro que colaboran no solo a la reflexión pública tan necesaria hoy sino también al mismo hecho de conversar que es uno de los principales ingredientes y al mismo tiempo de las principales dificultades que encontramos hoy día para colaborar a esa reflexión pública así que muchas gracias por acompañarnos hoy día obviamente han salido muchos temas así que no es tan fácil elegir por dónde cerrar pero me parece a mí que uno de los acuerdos que ha surgido hoy es que lo que llamamos polarización en sus distintos niveles será en un cuadro de, digámoslo así progresiva de legitimación de la política tal como tradicionalmente la hemos venido conociendo y por lo mismo asumiendo que que tenemos ese acuerdo aunque sea parcial o preliminar yo creo que es bueno preguntarse por los riesgos de esto y cómo llegamos hasta acá a mí lo digo directamente me preocupa veces que creamos de que se puede prescindir de la representación política que es algo que no ha salido hoy día aquí no ha salido pero sí aparece a veces en otro tipo de conversaciones yo creo que ahí hay que tener un diagnóstico un poco más fino y el problema entonces no es tanto la representación en sí misma que es porque el problema no va por ahí digamos cómo llegamos hasta aquí en la cívica tradicional obviamente un tema muy grande pero yo diría que la política moderna es para legitimarse no es casual que hoy día hayamos hablado tanto de legitimidad una palabra que ha aparecido en nuestras distintas intervenciones entonces más allá de los indudables méritos del Chile post dictadura nos olvidamos de ese constante esfuerzo para legitimar y re-legitimar la actividad política o al menos nunca fueron prioritarios y quizás eso no es casual porque después de haber sufrido los efectos de las planificaciones globales al decirte Mario Góngora tanto la élite como la ciudadanía privilegiaron vivir en paz Joaquín Fernanduá explicando el arraigo de Patricio Elwin dice algo así como que en algún momento el anhelo de paz de Elwin y su generación era un deseo nacional era una cuestión muy arraigada el punto es que fue un error creer que eso iba a durar para siempre el anhelo de paz era arraigado muy comprensible pero a la larga tendió a ocultar las diferencias políticas a degradar la esfera política como instancia de liberación pública o de la vulneración de la tesis según la cual llegamos al fin de la historia caímos en un elenco en un conjunto de equívocos que favoreció la idea de que estaban aseguradas la estabilidad la democracia y por tanto se olvidó la fragilidad y yo creo que eso es una de las cosas que no ha explotado entonces quienes vemos algunas manifestaciones de la población podría con mucha preocupación no debiéramos creer que la política es poco importante o que el problema tiene que ver con menos política sino a fin al contrario que se requiere más y mejor política y en particular preguntarnos cómo relegitimar esa política tradicional porque lo que no va a ocurrir es que por sí sola automáticamente vuelva a estar en el sitial que en algún minuto tuvo esto un esfuerzo de construcción que es lento que es difícil pero que me parece a mí importante abordar especialmente de parte de quienes consideramos de que es la política y no otra la manera de resolver nuestra diferencia e intentar deliberar en conjunto cómo vivir mejor yo creo que ahí está una de las maneras de intentar superar la polarización y no ocultando la política bajo la alfombra que sería el peor error posible y con eso cierro nuevamente muchas gracias a y a todos los participantes por acompañarnos también a Guillermo por la moderación Claudio Estefani yo terminaré sobre dos ideas que me hayan quedado en el tintero sobre las causas dos ideas que no mencioné una de las causas fundamentales que explican la polarización según la literatura aunque no crean es el grado de desigualdad económica lo que no significa que esto obviamente el momento en que estalla la polarización o empieza a verse de manera más sistemática es impredecible sin embargo hay una causa que puede ser muy anterior a otros fenómenos políticos que son las que es la desigualdad política y que perdón la desigualdad económica y que aparece como un elemento importante en este sentido yo creo que en Chile habíamos tenido por lo tanto un punto de polarización que terminó apareciendo cada vez más visibilizándose cada vez más a partir del 2000 y obviamente todo eso se potencia y obviamente la pandemia que es un terreno fértil para que se activen posiciones polares el error de diagnóstico del segundo gobierno de Sebastián Piñera de no captar finalmente de haber abandonado la moderación programática que la derecha tuvo durante el primer gobierno de Piñera que eso está comprobado y endurecer más bien posiciones de defensa de la economía del mercado sin dar mucha importancia por la regulación de todo esto de no dar suficiente énfasis también a reformas profundas que se necesitaban y todo eso finalmente aumentó la brecha entre si creemos la tesis de Fábrega que mencionaba de una polarización socioeconómica que se estuvo también agudizando a lo largo de los años post-retorno de la democracia obviamente que terminó creando un poco la tormenta perfecta la gente que cada vez más se polariza en el eje socioeconómico un gobierno que no logra captar que hay reformas profundas que hay que hacer el gobierno de Michel Bachelet que por 20.000 razones no pudo hacer las reformas que probablemente quería hacer entonces es un elemento muy importante que hay que tomar en cuenta porque aparece mucho en la literatura y la segunda idea que no mencionamos no tiene que ver exactamente con las causas sino con cómo se refuerza la polarización y ahí yo creo que en Chile tal vez me sea más fácil verlo que a ustedes porque yo soy externa igual no soy chilena por lo tanto es empezándose o prendiendo en base a fisuras preexistentes y ahí uno ve que cada vez que hay una crisis en Chile se reactiva los viejos fantasmas de la UP vale decir uno habla con sectores de derecha algunos sectores y la palabra clave es expropiación y por el lado de la izquierda hay todo el trauma de la violación de los derechos humanos que aparece y que finalmente extrema también las posiciones porque uno son los viejos fantasmas finalmente que resurgen y que no ayudan en este clima extremadamente sensible y lo último que hemos mencionado el rol del internet o de las redes sociales se mencionó la literatura no está no hay un consenso sobre el potencial de polarización en sí de Twitter por ejemplo sí puede reforzar una vez más ciertas ciertas posiciones pero los efectos no son tan fuertes como la desigualdad socioeconómica y ahí está realmente bien comprobado y bueno muchísimas gracias por la invitación por compartir con ustedes muchas gracias Stephanie Jorge bueno además de agradecer a Lies a ti especialmente por la conducción a la gente que ha tenido la paciencia de escucharnos y además el interés de preguntar y especialmente a la Stephanie y a Claudio que han sido unos copanelistas los que quisiera me plantear metáforas durante durante el día de hoy así que vamos a terminar con una futbolística que yo creo que también funciona bien Si eligiéramos al mejor equipo del planeta Digamos el Barcelona para estos efectos Con Messi, Luisito, incluso Buen Vidal Y lo trajéramos a jugar a una cancha Llena de barro, de hoyos Donde nadie sabe Cuando la pelota sale sin árbitro Por más Extraordinario que fuera el equipo La verdad es que luciría bastante poco Yo creo que algo de esto Nos está ocurriendo hace mucho rato Y es que la cancha Donde estamos jugando este partido Que es justamente la política Está tan deteriorada En sus usos, en sus formas En sus fronteras, en sus reglas Que yo creo que Y para rematar Con el motivo de nuestra discusión Eso también ha contribuido mucho A la polarización Ha contribuido mucho a la polarización Porque lo decía en la primera intervención Stephanie A propósito de los liderazgos populistas Lo que muestra esta metáfora Que da lo mismo Que cambiemos al equipo y al elenco Básicamente Y por lo tanto Esto no tiene que ver Con la llegada de un liderazgo De un mesía o de alguien Que nos vaya a sacar En este estado de cosas Mejor o peor La variable fundamental No tiene que ver Con el liderazgo político Sino que esto tiene que ver Con la forma y las reglas En las cuales estamos jugando Este partido Y habrá jugadores Que probablemente No son malintencionados Que no querían Pegarle una patada La calle a alguien Pero entre que La pelota se confundió Con el barro De un brinco antes Se refaló Hay algo que tiene que ver Con la forma y las maneras Que se ha ido deteriorando A vista y paciencia nuestra Y que no hemos tenido Ni la sabiduría Ni el coraje Para pararlo a tiempo Y hoy día Nos estamos lamentando Profundamente Cuando sabemos Que ese deterioro Va a costar mucho Recuperarlo Y por lo tanto La invitación Junto con agradecer Es hacer cosas como esta A recuperar el diálogo Como una manera De ejercicio democrático A poder tener profundas diferencias Y manifestarlas Con la mayor De las pasiones Sin que eso signifique Cuestionar la legitimidad Moral y política Que tenemos al frente A saber que hay reglas Que tenemos que respetar Porque es importante Que se respeten Para nosotros Y de esa perspectiva Y la Y la cuestión A mi juicio Más significativa Es no olvidar Que La política Que tenemos Probablemente También es reflejo De lo que hemos Y nosotros Construyendo Los argentinos Tienen una frase Que a mí me cargaba Pero que a esta altura Ya lo ocupo Cada vez más Y es que uno tiene Los gobernantes Que se merecen Bueno, uno también Tiene la política Que se merece Y sea por acción Sea por omisión Sea por descuido Sea por las razones Que sea Todos tenemos Una responsabilidad En que las cosas Hayan llegado Hasta aquí Y más Agradecerles nuevamente Porque yo por lo menos Lo pasé muy bien Y estuvo muy bien Bueno, muchas gracias A los tres Reiterar el agradecimiento De Claudio A nombre del IES En el IES Llevamos algunos años Intentando ser Punto de encuentro Para poder tener Estas conversaciones Y que son Especialmente importantes Ahora Y antes de eso Nos gustaría Dar algunos avisos Primero Mucha gente Nos ha preguntado Cómo comprar los libros Del IES en físico Tenemos un procedimiento Para ello Un plan paso a paso Con envío a domicilio Y con importantes Descuentos Que pueden encontrar En la página web Acá les voy a dejar el link Para los que quieran Meterse Y ver y comprar Y también Lo último Nuestra próxima actividad El 19 de agosto Tendremos un conversatorio Sobre un informe De uno de nuestros Investigadores Rodrigo Pérez de Arce Sobre legitimidad De la fuerza pública Reflexiones a partir De octubre De la pandemia Nos va a acompañar Jorge Burgos Y Paulina Budanovic Para los que quieran Incribirse Pueden hacerlo Bueno, muchas gracias Claudio Muchas gracias Jorge Muchas gracias Stephanie Y muchas gracias A todos los participantes Que hasta el final Fueron más de 75 Casi 80 personas Así que muy agradecido Gracias a ustedes Chao a todos Muchas gracias Chao Chao Chao